El incendio está ahí adelante. No se permite la entrada a personal no oficial. ¿Integrante de los caballeros? ¿Tú? ¿Pero por qué estás vestido como acolito? ¡Vamos rápido! Desearía que alguien cubriera mi turno. También quiero contemplar el rito de plegarias. ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Gracias! 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 No dejes de sacar fotos de los increíbles paisajes que hay por el área. ¡Van a ser tus preciados recuerdos! ¡Créeme, no conseguirás un... ¡Saludos de Capra! ¡Gracias! 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 ¿Está todo listo? Usa este cristal en aquel claro ¡Guau! ¡Acabas de brillar! conoces los títulos aumentan tus atributos así que vamos encontremos una forma de que consigas uno al completar cierta cantidad de encargos tendrás la oportunidad completa distintos encargos para recolectar emblemas un conjunto completo de emblemas te dará acceso a la fiesta de fin de semana la prueba de los himnos es un desafío diseñado por la iglesia de los himnos para poner a prueba a los campeones que buscan la gloria eres uno de ellos y y y sí y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pequeña Flor, que crezcas rápidamente. ¡Sí! ¡Alto como el cielo! La estatua de Odín nos observa desde el centro de la ciudad. ¡Gracias! ¡No! 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 Por favor loco es tu. ¡Gracias! ¡Ey! Permíteme hacerte una pregunta. Si me cayera al río con tu mascota y tu montura, ¿a quién salvarías primero? Entiendo. No es muy tarde para que me adapte al agua congelada, entonces. ¡Gracias! ¡Saludos de Cafra! ¡Llegaste a Islude! Aquí se reúnen comerciantes y espadachines. ¡Esta es la ciudad de la valentía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!